Dos mil ochocientos cincuenta y cuatro, por ejemplo, son dos, ocho, cinco y cuatro, si lo sumas, son ocho y dos, diez, y cinco, quince, y cuatro, diecinueve, diecinueve, son uno y diez, y suman diez. Ok. Entonces, uno y cero igual a uno. En este caso, tienes uno, y no seca, tendrían que sumar entre dos, cuatro, que es el número final. Tendrían que ser, por ejemplo, el lugar de dos mil, cinco mil. Así sumarían cinco y ocho trece, y cinco dieciocho, dieciocho y cuatro veintidós, son dos y dos que la cuatro, que es el número final. Es muy complicado. Ustedes dicen que siempre sale. Yo conozco a una señora que soñó un número, que le fue buscándolo en Puerto de la Realidad. Preguntó él, y si nada lo tenía, el mar de había sido vendido, y le dijeron que lo habían enviado a Puerto Paz. Pues se fue al aeropuerto sin manetas ni nave, y cuando llegó al puerto, el número ya había sido vendido. Pues lo anduvo buscando por la ciudad a ver si se lo querían vender, pero no lo consiguió. Y claro, al siguiente día, ese número traía el gordo. Pobre, que habrá sentido. Pues, tardó mucho tiempo sin poder dormir. ¡Claro! Si cuando no le toca a uno, no le toca. Dos de las hermanas de mi madre, que eran muy caritativas, se encontraron un día de entrada a la iglesia con un inválido que vendía billetes de lotería. Y les dio tanta lástima, que el dinero que llevaban para la limosna de la virgen de los aburros, se lo dieron al hombre a que, bueno, le compraron todos los billetes. A la virgen le dijeron que lo hacían como una limosna, que al cabo que se le pagaban al gordo, le traían el dinero íntegro. Y pues la virgen no se hizo de robar. Al día siguiente, se anunció que el gordo había caído en la ciudad, y el pobre hombre que les vendió el billete, fue a buscarlas para que le dieran las salvecias. Pero ellas le dijeron que el dinero era de la Santísima Virgen, y que se lo tendrían que llevar íntegro. Que ellas ya le habían ayudado a él al comprarle los billetes, y que lo habían hecho como una limosna. Pues nadie las pudo convencerse de la virgen de los aburros, que hizo el lugar, y no dijo ni costo ni de mil pesos. Yo por eso mejor no compro billetes de lotería. Es un juego muy interesante. La gente a veces persigue el número, se encarica a uno con ellos, y llega hasta a enamorarse. Hay gente que compra siempre el mismo. ¿Vale? Decía que un día, unos amigos de mi familia, vienen comprando el mismo número por 20 años, y nunca se han sacado nada, ni aproximación ni siquiera. Un amigo de mi papá, también siempre compraba el mismo número. Un día lo mandaron a trabajar a otra ciudad, por unas semanas, y le dejó a su esposa, junto con el diario, el dinero del billete de todos los días que iba a estar fuera. La mujer, la mujer, como llevaban años comprando el mismo número y nunca se habían sacado nada, no lo compró un día, porque tenía que comprar algo que necesitaba para la comida. El marido, cuando se enteró, allá en la ciudad donde estaba, que el número que había llevado persiguiendo desde cien años, traía el premio mayor. Les dijo a todos sus amigos que se había sacado la lotería, pidió 10 mil pesos prestados, ya que en ese tiempo, de eso hace muchos años, 10 mil pesos era bastante dinero. Bueno, bueno, pues, no volvía al trabajo, tuvo la música tocándole día y noche. Cuando se le acabó el dinero, volvía a su casa, y cuando se enteró de que ese día no se había comprado el billete, casi se daba un tiro. Yo, dice mi papá, que ese hombre no volvía a hablar en su vida. Siempre se le veía trabajando, en silencio, para pagar la venta, y nunca nadie volvió a haber que hablar. Terrible, ¿verdad? Es que no les tocaba. Yo por eso mejor nunca compro lotería yendo a rifas. Ah, sí, yo sí, compro cincuenta o cien pedidos. Se nos gastaba un uno en un café, en una copa. Mejor los invierno allí, a ver si acaso. Si no, pues no la paga. Yo también, sí me compro. De hecho, tengo dos pares fuertes. Uno de los cinco y otro de los seis. A ver, tía, déjame hacer las sumas mágicas para ver si te da el premio. ¡Los vas a salar! Los billetes que yo compro no me gusta que los malo sea nadie. Bueno, dame nomás el número. No voy a tomar el billete. No, no. ¿Son buenos monedad? Y si no, cuando ayer se le paseo por los cuarenta, se le da cuenta. Acuérdense también a clientes que sea bien lo sexual que voy a por los cuarenta. ¡Ay, que Dios nos asista! Los nacidos por los sexuales y Dios no le va. El uno es la unidad, dice Pitágoras. Lo es todo. El tres es un número mágico. El nueve es el número perfecto. Porque está encerrado en tres. Tres veces. Yo casi siempre compro con terminación en ocho. Pero ahora para el jueves, tengo el nueve. Es un número muy bonito que compre. No lo voy a decir porque dice usted que da mala suerte. Y hace muy bien. Yo compré con terminación en cero. Yo nunca compré en cero porque para mí no significa nada. Pues para mí también significa la nada. Es como un principio. Como una nueva vida a partir del cero. Si me saco la lucha, lo primero que voy a hacer es salirme de este colchino edificio. Y compré en una casa. Y ya con casa y todo, pues me iré a tanto país que hay. Sí, eso me voy a hacer. Pues yo lo primero que voy a hacer sería internarme en una clínica para recorrerme de susto. Después, entraría a un teatro y contrataría la Orquesta Simpública Nacional para que me diera un concierto a miso. Yo mismo escogería el programa. Para empezar, pediría algo grueso, así como la obertura de Daraox de Ricardo Magna. Yo no, será que soy más validosa que ustedes. Pero yo lo primero que haría sería cambiar todo el guardarroja. Y confeccionarme cantidad de vestidos largos. Y llegaría a las fiestas con una reina. Con un vestido muy especial. Sería yo quien impusiera la moda en el país. Todo el dinero me lo gastaría en ropa, zapatos, bolsas. ¡Qué bárbara! No te va a alcanzar la vida para ponerte todo. Me cambiaría hasta tres veces al día. Y siempre, después de ponerlo en cada vestido, saldría caminando así y asá por las calles. Para que pueda dormir en Aranjas, esta mujer necesita el espíritu. Si yo le pegué al fuego, nos iríamos a Egipto. No quiero morir sin que logra con esto a las piernas. ¡Ay, Dios! Pero, pero, tía, no podemos ir así al traje de baño. Mira, ¿sabes qué? Tengo un amigo en el Cairo y... ¿Lola? Toma este cartón. Vamos a ver. ¡Ay, mujer! Bueno, cada vez que estás feo, hay mujer bendito sea Dios. ¡Pasear con nosotros! Mira, mamá, todo lo que necesitamos, para que pases con estas apariencias. Mira, mujer, las pirámides. ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! Mira, señora. Por aquí, anduvo Moisés. ¿Qué es Moisés? ¡Ay, no! No es posible que no sepas. ¡Qué es Moisés! Así es que tú me sigues póspedida de tanta gente que quién sabe quién se acuerda. Mira, claro, lo que nos están viendo con mucha desconfianza. Tú me encuentras con naturalidad. ¿No, María? Con naturalidad. Qué encantos. Conocemos muy bien ese país. ¡No, María! ¡No, María! Gracias. Gracias. Gracias, Lola. ¡Gracias! Gracias, Lola. Ya se van. Pues claro, Lola nos asustó. ¡Lola! Cuando te digo gracias, ¿qué es lo que tienes que hacer? Debo decir de nada. ¡Ay! Bendito sea Dios, por eso que corrieron de tu clase de ballet. Tía, yo quiero pasear el camino. Sí, 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 vamos, a los amentos. Yo los quiero conocer, de cerca, tocarlos y subirme. Vamos. Cuando estaba niño, salí en una aula de teatro. En la escuela yo hacía el papel de viento. De pronto, daba un salto al cenario. Hacía una pausa. Hasta que mi mamá me dejaba hablar. Porque ella siempre gritaba. ¡Ese es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡Hijo! ¡Vino tu papá! Ya ves que no vivía. ¡Pues vino! ¡Mira! Aquí está doña Carmen. Con nosotros vinieron Carmen. Marín, la casta, doña Torina y el general Brindas. Toma, ¿qué es? ¡Para el sol, Lola! No hay como el mar. ¡Súbete a la casa! ¡Súbete a la casa! ¡Ay, esta Lola, pobrecita! ¡Siempre una navadita! ¡Anda, mujer, que no se sientan! ¡Ay, mujer! ¡Mira nomás! ¡Una desesperada porque el trúbito! ¡Y tú, por ese suéter! ¡Resístete! ¡Ay, sí! ¡No hay como los baños de sol! ¡Soltemos el timón! ¡Habrá donde nos irá el barco mientras tomamos el sol! ¡Ay, amor! ¡Mira esta mujer que hace marido! ¡Rápido! ¿Tiene limón? ¡Anda, tráete algunos de refrigerador y tráete una vez la sidra! ¡Ay, Lola, Lola! ¡Tiene siempre tan agua! ¡Es mar, mujer! ¡Mira! ¡Ve ese cielo! ¡Respírala! ¡No! ¿No ves que nosotros estamos entorzicando nada? ¡Disfruta este silencio! ¡Vení, vení de las olas! ¡Ay, qué mujer! ¡Qué mujer tan arrasada, caramba! ¡Por eso no te hace caso! ¡Aquí está todo, tía! ¡Dale a Lola el limón! ¡Y sírveme si le da en un vaso a mi hijo! ¡Impresionante resulta en un marido! ¿Verdad? ¡Rindemos por el mar! ¡Venganse el viento a cantar! ¡Desgránense las arenas! ¡En voces de sirenas! ¡Que nos revela el mar! ¿Es usted poeta? Es un versito que escribí un día, pero me dijeron que estaba cómodo. No sé por qué. ¡Ay, Lola! ¡Dinos! Aquí ya nos hizo eso que aprendiste. ¡Ándale! ¡Y la escuela! ¡Ay, qué mujer bendito sea Dios! ¡A no querer servir ni para llevar a mi árabe, ¿cierto? ¡Ah! ¡Esto no lo hicieron, tiburones! ¡Ay, tú, mire! ¡Está llamando! ¿No podríamos sacar algunas para hacer sopa de ayeta de tiburón? ¡Qué cosa extraordinaria! ¿Por qué no me traería de sentado? ¡Mira los tiburones, Lola! ¡Abajo! ¡No son gariotas! ¡Ay, qué mujer! ¡Ah! ¡De para el frente! ¡Al frente! ¡Frente! ¡Frente! ¡A la filialatura! ¡No me hizo leer a las tempestades! ¡De la noche a las tempestades! ¡De la noche! ¡Por eso, la corrieron del cero! ¡Ay, Dios! ¿De qué me traernos de ahí? Pues sí, esta le va a mucho. Yo no voy a hacer calor a la balaño. ¡A la cala con la tormenta! ¡Qué frío! ¿Por qué no compramos ropa apropiada antes de venir acá? ¡Pues tú con tus penícias y con mis hormonas de sufre! Es que si no tomábamos el avión, en ese momento ya no habría vuelo, sino hasta una siguiente semana. Y ya ve, Lola soñando siempre con la nieve. Su poema, el mundo blanco. ¿Es Lola? ¡Ugh! ¡Es un cortín! ¡Mire! ¡Lo que usted tenía! ¡Lola! ¡Y se le faltó a tu poema! ¡Hay que hacer fuego porque nos vamos a... ¡A ver si tengo fuego! ¡Sí, fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No, no, no, no! ¡Fuego! 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 ¡Cierre la ventana! ¡Hace mucho frío! ¿Ventana? ¿Qué ventana? ¡Ah, la ventana! ¡Ah, quise el fuego! ¡Apáñenlo! ¡Se va a quemar la casa! ¡Apáñenlo! ¡Apáñenlo! ¡Dios! ¿Es la mala suerte quemar boletos? ¡Antimus de lotería! ¡Psh! ¡Yo no! ¡Sí! ¡Los boletos! ¡Jueves! ¡Todos es el jueves! ¡Dios mío! ¡Qué radio sueño! ¡Apáñenlo! 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 ¡Busquen más! ¡Busquen más! ¡Ya no hay nada! ¡Ya nada! ¡Mi número! ¡No querías estar de cero! ¡Ay, si me toqué el gordo! ¡Yo me muero! ¡Y si no me muero! ¡Me echo por lamentar! ¡Cinco pisos! ¿Y se acabó? Lola, ¿sabes algo sobre la muerte? ¿Cuándo estuviste con las licenciudas? ¡Ay, Lola! Si a mí me tocara el gordo, yo sí me echaría de un quinto piso. ¿Se imaginan? Si de pronto, el jueves, veo que mi número, el de 164.980, sale premiado, yo sí me suicido. ¡Y números serán preciosos! ¡Ya creas que oyeran la boca de los dictadores de la batería 23.765 o 9.546! ¡Se fijan en la sonoridad! ¿La sonoridad que tiene este número? ¡Nueve mil quinientos cuarenta y seis! ¡Nueve mil! ¡Mil nueves! ¡Mil aves! ¡Mis aves! ¡Mis aves! ¿No le vas a sumar lo que digan? No, no lo digo porque me da mala suerte. ¡Ay, es verdad! ¿Por qué los dije? ¡Dios mío, por qué? ¡Ah! ¡Tú! ¡Tú! ¡Me cogiste tú! ¡Tía, tía! ¡Qué bueno que dijiste tu número para que te saque mala suerte y no te saque seguro! ¡Ah! ¡Ah! De veras. ¡Trescientos meses de guardia!